y qué les parece este tracto camión con caja de pick-up aquí registrando su entrada en el primer insta audio realizado en Mazatlán, Sinaloa qué loco, qué gran estilo la verdad es que llama muchísimo la atención este vehículo ahí está, es la caja de una Ford Super Duty que además trae sistema de sonido a ver si ahorita lo podemos grabar sonando y además cuenta con sistema de sonido para Open Show de la marca Genius Audio usan pistones para poder levantar la verdad es que se aventaron un excelente trabajo ahí está el nombre del taller Audio Mas de aquí de la ciudad de Mazatlán en Sinaloa en la semana de la troca se hizo super viral esta cabina de trailer con caja de Super Duty porque llamó muchísimo muchísimo la atención que va a pasar después cuando se vaya el rey y vaya a pasar y dar los besos invisible para que no sirve para que no sirve para que no sirve para que no sirve que no sirve que vas a hacer la verdad es que no sirve 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 que no sirve